Oye, oye, aquí llegaron dos de los matatales mayores ¿Y quién más? DJ, DJ, DJ DJ, 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 DJ DJ, 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 DJ DJ, 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 DJ DJ, 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 DJ Mujeres que moren a gozar a los pellacos Dale nuestras arenas Bueno que voy a salir Avanza 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 Pablo lo ha matado bien. ¡Bravo! Esta vaina se acabó.